¡No! 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 Señora, ¿está usted bien? Ay, sí, 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 muchas gracias. Menos mal que pasaste justo por este lugar. No, no, no tiene de qué preocuparse, señora. Lo importante es que usted esté bien y que no le haya pasado nada. No lo hizo nada ese bandido, ¿segura? No, no, no. Sólo fue un gran, un gran susto. Ay, pero qué bueno que pasabas tú por aquí, niño. Dime, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Alan, señora. Mucho gusto. Mucho gusto. Empecé. Oiga, mire, yo paso mucho por este lugar. Y la verdad es que no es muy seguro estar sola por aquí. ¿Quiere que la acompañe? ¿Te ves? No sé. Ay, sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Que sí, sí. Acompáñame a la casa y además te devuelvo el favor y te invito un cafecito. Señora, no, no. Mire, yo se lo agradezco mucho, pero de verdad que esto lo hago de manera desinteresada. No es necesario. No, 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 no. Vamos, vamos. Acompáñame porque, ¿sabes qué? Yo vivo sola en mi casa y necesito un poco de compañía. Y me gustaría darte un cafecito y algo más en agradecimiento. Ay, gracias. Está bien, señora. Realmente me salvaste la vida. No, no tiene que agradecer. Muchas gracias. Muy bonita su casa, señora Patti. Eres bienvenido las veces que quieras. Ay, muchas gracias. Se ve que a usted le gusta bastante cocinar. Es mi pasión. Yo fui chef cuando era joven. Y, bueno, ahora que estoy mayor le entregué a mi nieta Nerea la administración de mis restaurantes familiares. Solamente me quedan los recuerdos y las recetas. Wow. ¿Sabes qué? Ser chef también es mi más grande sueño. Solo que a veces lo veo muy lejano, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué ves tu sueño tan lejano? No sé. No tengo los recursos suficientes. Quiero decir... Yo recolecto botellas y cartones en la calle para apenas ganar un par de monedas y con eso sobrevivir, pero... Pareciera que ser chef es solo una fantasía. Pero, ¿sabes qué? Los sueños así son. Nunca se sabe cuándo la vida te da la oportunidad para poder lograrlos. Eso creo. ¿Abuela? Nerea, mi amor. ¿Qué hace este tipo en mi casa? Señorita, yo me llamo... ¿Qué haces aquí en mi casa? ¡Fuera de aquí! Este joven fue el que me ayudó a... ¿Qué haces aquí? ¿Qué no entendiste? ¡Que te vayas! Tranquila, abuelita. Yo sacaré a este intruso. Señorita, Pati. Perdón, yo creo que lo mejor es que me vale. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Toma, llévatelo, llévatelo. ¿Seguro no hay...? Disculpa, disculpa. ¡Venme ya! ¡O llamo a la policía! No lo hizo. Pero ni idea. Este joven fue el que... Abuelita. Ahora. Lo hablamos después. Estoy muy cansada. ¡Alan! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? ¿Cómo le va? Ay, yo te andaba buscando. Mira, te traje una crema de verdura. Ay, doñita, yo... De verdad, muchas gracias, pero no se hubiera molestado. Ay, no, no. Mira, sabes que no es ninguna molestia. Y te quiero pedir también disculpas por todo lo que pasó en la casa. Mire, no tiene de qué disculparse. Yo, créame que la entiendo. A su nieta, quiero decir, ella solo trata de cuidarla. Y supongo que al verme de esta manera, pues... ¿Se asustó o algo? No sé. Mira, mi nieta tiene un gran corazón. Sino que está muy presionada por el trabajo. Y a mí, sí me gustaría que ustedes dos se pudieran conocer. No creo que sea una buena idea. ¿Sabes qué? Piénsalo bien. Porque puedes ir a mi casa y yo te enseño a preparar mis recetas. Mire, me encantaría, sinceramente, pero... No sé, yo... La verdad es que no quisiera causarle ningún problema. Ni a usted, ni a su nieta, ni la relación que tiene con ella, ni nada. Bueno, pero... ¿Sí te puedo acompañar mientras estás acá? Porque me siento muy sola. Sí, sí, claro, no... No hay ningún problema en realidad. Ay, gracias. Sí, si gusta nos podemos sentar como quien comemos un poco y me cuenta de su afición por la cocina. ¿Y de verdad que te interesan mis historias? Claro, ¿por qué no? Creo que... Supongo que tiene una historia muy fascinante que contar, la verdad. Bueno, sí. Todo empezó con mi mamá cuando yo era bien niña. Ella preparaba cosas deliciosas. ¿Ah, sí? Siempre estaba metida allí en la cocina. Claro, ella de repente me sacaba porque yo rompía los huevos... Bueno... Muchas gracias por tu compañía. Como siempre es un placer compartir contigo. No, de verdad que el placer es todo mío. Y gracias a usted porque su pollo muy naranja estuvo delicioso. Oye, ¿y por qué no vas a la casa? Y así yo te enseño a prepararlo. Y te enseño mis recetas. A mí me encantaría. Pero no quiero causar ya más problemas con Nerea. Mira... Aquí... Aquí ya tengo un montón de mis recetas escritas. No son todas. Pero bueno... Algunas de estas te pueden servir. Y así comenzar a realizar tus sueños. Guau, muchas gracias. Yo... No sé qué decir, pero valoro muchísimo todo lo que usted hace por mí. De verdad, muchas gracias. Bueno, pues... Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, cuídese. ¡Pero! ¡Alan! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo le va, señora Paty? Sabe que estuve pensando lo que me dijo hace rato y... Creo que no puedo desaprovechar la oportunidad de aprender a cocinar con usted. Espero que no se moleste Nerea. Mira... No te preocupes de nada. De eso me ocupo yo. Y también te voy a enseñar todo lo que tú necesitas aprender. Ok. Así que primero... ¡Vamos! ¿Dónde empieza la magia? Está bien. Bueno, pues... Ahora lo primero y lo más básico que tienes que hacer es... Lavarte las vidas. Ok. Sí. ¿Qué haces aquí en mi casa? Ahora sí voy a llamar a la policía. No, no, no. Él es un buen chico. Él no ha hecho nada. Abuelita, ¿qué no entiendes? Él quiere apucharse de ti. Eso jamás. Mira... Él me cuida mucho más que tú. Él... Él... Él me ayudó justamente cuando me iban a... Quitarme la cartera y él me salvó. ¿Qué? ¡Claro que sí! ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué no me comentaste? Mira, Nerea. Él... Él trató de cuidarme esa vez. Y me cuida mucho más que tú. Tiene un gran corazón y lo único que quiere es aprender a cocinar. Yo lo único que quiero es enseñarle a cocinar. Él es... Un... Un chico muy humilde. Pero de un buen corazón. Señora Pati... Mire, yo no quiero causarle ningún problema a usted ni... Ni a su nieta. Creo que a lo mejor será que me vaya. No. Tú no te vas a ir. Abuelita... Perdón. Perdóname, de verdad. Yo... Yo no sabía. Es que tú no sabes muchas cosas de mí, Nerea. Pasas muy ocupada. Sí. Tienes razón, abuelita Pati. Es que... Tengo una gran responsabilidad en el restaurante. Paso sola. Pero te prometo que desde hoy en adelante voy a... Voy a tener un espacio para ti. Y disfrutarlo. Así como lo sabíamos hacer antes. Ay, qué bueno, hijita mía. Eso me hace tan feliz. Y bueno... Alan. Sí. De verdad, discúlpame. Discúlpame por haberte tratado de esa manera. Yo no sabía que habías ayudado a mi abuelita. Tienes un gran corazón. Pensé que querías aprovecharte de ella porque ella tiene un buen corazón. Es... Solidaria, generosa con todas las personas de la calle. Sí, no... No tienes nada que agradecer en realidad. Y como tú misma lo dijiste... Mi apati tiene un gran corazón. Sí. Y bueno... ¿Te llama la atención la cocina? Sí. Mi más grande sueño es convertirme algún día en un gran chef. Entiendo. Como tú ayudaste a mi abuelita, yo te voy a ayudar a ti. Te voy a recompensar. ¿Y sabes cómo? Te conseguiré una beca en la mejor escuela de aquí de la ciudad de Chaves. Después de eso, cuando te gradúes, tendrás trabajo seguro en una de mis restaurantes. Tú decides. Es en serio, no lo puedo creer. Sí, claro que sí. Puedes venir aquí a la casa a cocinar y disfrutar de mi abuelita. Sí, claro. Encantado, sí, sí. Yo sí te dije que tenía una nieta con un gran, gran corazón. Ya veo que no estaba equivocada. Qué feliz. Ay, qué contenta me pone que te vaya tan bien en la escuela de cocina. Estoy tan orgullosa de ti. Muchas gracias. Bueno, yo todo esto se lo debo a usted y a Nerea, por supuesto. Qué bueno que los encuentran los dos juntos. Adivinen quién se tomó el tiempo libre para disfrutar y compartir con la abuelita más linda del mundo, del planeta Tierra. Ay, sí que me haces tan feliz. De verdad, bonita. Te vas a poner más feliz porque este fin de semana nos vamos a la playa. ¡Qué diferencia! Alan, tú también estás invitado. Claro, si quieres. Sí, claro, me encantaría, sí. ¡Cómo, sí, vamos! ¡Dios mío! ¡Qué alegría que me da! ¿Cómo vamos con la comida? Muy bien, muy bien. ¿Quieres ayudarme? Sí, sí, tú gustas. Me encantaría. Mmm. Me encantaría.